Oscar González Rabanal fue jefe de la región policial La Libertad en el 2014 y cinco años después vuelve a asumir funciones en la misma jurisdicción policial. En comunicación vía telefónica señaló a Hoy Noticias que va a replantear las estrategias de lucha contra la criminalidad. Habló además de la propuesta del alcalde provincial Daniel Marcelo para que el ejército salga a patrullar las calles. Su arribo está programado para el lunes 20. El déficit de agentes y serias carencias en logística y presupuesto le pintan un panorama adverso. Lamentablemente la falta de efectivos es a nivel nacional. El comando policial está haciendo lo posible por cubrir esa brecha que no es culpa del comando sino es una decisión política que se tomó hace años y que generó que haya un déficit policial. ¿Cuál es el mensaje que dejaría usted a la población liberteña, general? Vamos a trabajar. Tenemos un compromiso asumido con la sociedad. Desde que salimos al servicio, la Policía Nacional trata de poner todos los esfuerzos para luchar contra la criminalidad y tratar de buscar la seguridad y la paz social. Pero tenga en cuenta que no solamente es responsabilidad policial. Hay otros organismos que también tienen que ponerse a la camiseta, que también tienen que luchar. Así no lograr un solo objetivo. Oscar González Rabanal llega a la región La Libertad, procedente de la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes en Lima.